la definición de métrica si aplicamos la definición de métrica va a surgir el valor absoluto que está en el vaso de la fila 3 entonces apliquemos la definición de métrica a ver que pasa en este primer definición de métrica la definición de métrica la definición de métrica y concluimos pero cuáles nos interesan si queremos llegar a la interstancia a ver quien es a ver necesitamos el resto porque queremos relacionar una de las partes de la definición de interstancia que es ab más bc es igual a c por eso no necesitamos los otros casos ordenada de a menos la ordenada de c listos definición de métrica concluimos estas igualdades igualdades que me da esa definición y ahora sigan que no necesitamos los otros casos que nos interesa y que nos interesa 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 Gracias.